ay hijo de mil ay en ultimo no jamamento el speedrun me salio un tema de rogue company compralo we esta gratis we ay pero es un tema nomas salio uno de la champions tambien gratis ahorita ay me lo descargue y lo puse ahi como lo buscaste en plus? no pues nomas dale temas y ahi te sale acaba de salir ahora creo y te sale al fondo del estadio no puede ser por una mini mierda pero donde buscas los temas? ahi esta dice complementos y lo voy a leer esta mas ah ya a verga el chido ya domine ese pinche mini atajo a donde vas wey se culio el wey si wey estaba saltando todo desesperadillo wey a donde wey joda verga que andas wey dame mas amor wey como ahorita culo a ver a verga a verga ahi esta ahora es que me doy amor con el pato a la verga ese wey pinche vato infiel de a la verga cuando es zofilico jajaja ahi viene el dulce wey bich soma drum set a la verga ese wey ahi va wey no este puto es mi gallo wey na mamo a verga el chido mandando fotos a verga el chido mandando fotos chinga porque tengo tantas capturas de pantalla de este juego pues si ni las capturas cuando ganas un trofeo saca foto automaticamente foto porno a verga el chido de una foto jajaja para ahi salen los nombres de perdido wey si pero yo si los pongo wey si pero yo si los pongo wey una verga dos horas jajaja tomela wey ahi no hay pedro ahi todo ira en la portada como wey? tambien hay un tema de penas tantas pero no esta chido si jajaja lo voy a poner a para ver baja todos wey y al que te guste ya lo pones si lo pongo haciendo bajando todo el chido se compro uno con dinero real wey esta bien pendejo jajaja dos wey no ya me caí wey yo tengo un chingo de temas pero son puros gratis creo de los culeros nada mas pagué uno creo como? este esta transparente eso es lo chido pero pero como que transparente ah los botones bueno los iconos son transparentes pero cual tema es? define la fantasía a ver ponte lo wey y ahorita me pasas fotos para verlo que quiero tener chulo el play jaja chile factor wey anda wey no mames hay uno de un ganso wey como? hay uno de un ganso arre wey jaja jaja te prenden los gansos wey el dj tiene un amigo que es joto jaja parate wey que verga wey la verga de mi hermana jaja jaja bajenle esa madre culo probablemente tienen los botones en los paréntesis wey pero pues solo que locales wey porque a veces se ve diferente como dice por eso ya los que estoy poniendo por eso ya los que estoy poniendo para la derecha culeros me matan wey jaja saludo wey jaja 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 yo llegue wey la verga de la bala wey jaja no esta atras wey se la vive se la vive el wey pendejo no mames se va a quedar fuera wey ya lo vi wey que se esta pasando de verga jaja ya no porque tiene cara así la chingada no que pendejo ahi va toda la bandera wey toda la bandera hola yo si pase wey a verga el ching bien feyote jaja jaja y la wey es la que te pinche encanta la que te putas mames jaja ahorita que ha eliminado wey aqui jaja por idiota jaja abrace a la verga culeros no mames nos caimos todos wey por pendejos no wey oh my god ay pasito tuntun wey abrace a la verga wey como me cagan jaja 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 esperame wey y si de este lado wey no ya mames wey chingada madre porque a mi jaja 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 porque a mi si yo vine ayer jaja no si llegue wey jaja y anda lloron el vato y anda lli jaja 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 pagando tamazos al huevo se va a mamar con el play el de color blue tiene ese tan culero pues es típico no hace unas armas ahi como unos soldados jaja no ah no 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 ven hay uno de tetris hay uno de rock band bajero wey jaja 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 esta chido el de el de far cry 5 wey tiene la musica de fondo hay uno de clash wey jaja arriba no mate van a decir puro pendejo puro dinosaurio jaja jaja van a decir ellos jaja no sabiendo que nos vamos a mamar wey jaja 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 Hijo de su puta madre, güey. No, pues déjate, vamos a bajar a la amarilla, güey. Ahorita ya, ya mamamos. No, mira los azules, güey, 47%. Sí, güey, como que están pendejos, güey. Ya se bajaron todos, creo, güey. Ah, no? No lo dudes. Ahí van, güey, ahí van, güey. ¿Te imaginas que ganan, güey? No, se cagan, güey, todos. Apagamos la luz y nos vamos. Al chile sí, güey. Mira, güey, ya la están llevando para allá, güey. No, los aguarios están pendejos, güey. Como el carnaque. No, ya se les peló, güey, a los azules. No, ya, güey, GG. No, güey, ahí va, güey. Ahí, güey. Pues para lo atrás que iban, güey, no, no. No quedaron tan atrás. No, pero igual se lo pelaron. No, ya no, mamar con la final, ya. Es uno del smite, güey. No, mamá. También culero. Se lo probó. Sí, ya sé, güey. Lo he visto. Lo descargué y lo puse y está bien asqueroso. Mira, chisco. No, güey, este nunca la gano. Mira nomás. Déjame ganar, no, chile. Pues sí, güey. Me voy a caer a la verga. No, pero cuando ya estemos, güey, te avientas, güey. Para que digan, hijo de puta. Ah, güey, ni llego, cabrón. Si llegas, güey. Yo confío en ti, güey. Tiro, güey. Te carga el payaso. Aquí me voy a quedar, güey, hasta que se caiga. ¿Te hayas ganado esta, no, güey? Ya, güey, un chingo. No la gané con el argentinazo como tres seguidas. No mames, chile. No mames, aquí no era, pinche van. Intentamos llegar allá, güey. Déjame la juego, güey. Sí llegué, güey. Ahí está, güey. No, sí, sí llega, güey. Y ahí se cayó, güey. Sí, güey, pues es que ya era la... Ya estaba suelta. No mames, güey. Ay, que va, bendito, ayúdame. Y el pinche hubo, valió verga. No mames, me vine con toda la bola de culeros, güey. Que nomás son. Y ese güey se aventó por la desesperación. Ahí está, se cayeron un chingo, güey. Estoy solo y mi alma ha chill, caí... No, no te creas, hasta que se caigase, güey. Jeje, chedito. Yo qué, güey. Nada, güey, que andamos detrás, calas, aquí vive el chill. Cáite, chill, güey. Ahí te guacho, güey. Madre, así me dejó ganar, güey, es compa. Jeje, chedito. Jeje, chedito. Jeje, chedito. Jeje, chedito. Jeje, chedito. A la verga. Tan abundante, ¿sabes qué, güey? Sí, güey, ya me voy a escribir a la gente. Ay, hijo de su puta madre. De la verga, hasta igual vestidos de culero. Jeje, chedito. Jeje, chedito. Jeje, chedito. A ver si me estás bajando, güey. ¿Cómo? Mañana vas a recibir tu reporte, güey. La mente ha sido suspendida temporalmente. Jeje, chedito. Sí, güey, todo lo que resta del pase. Jeje, chedito. Ay, no hay pedo, hasta la va a subir, güey.